Los colores de la Navidad Los colores de la Navidad Los colores de la Navidad Han llegado por fin al portal Los colores de la Navidad Vienen conmigo y contigo van Rojo de algún besito Verde y no reñir Rosa de las canciones Que le cantan al dormir Amarillo de la estrellita Que nos lleva hasta el portal Mil colores para el niño Mil colores de Navidad Los colores de la Navidad Han llegado por fin al portal Los colores de la Navidad Vienen conmigo y contigo van Los colores de la Navidad Han llegado por fin al portal Los colores de la Navidad Vienen conmigo y contigo van 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 En la Navidad Navi, Navidad, un niño bonito ha nacido en un portal. Yo traigo mi pelota para que me pueda jugar, yo traigo mi acelecita, chocolate y mazapán. Navi, Navidad, Navidad, Navi, Navidad, un niño bonito. Navi, Navidad, Navi, Navidad, un niño bonito ha nacido en un portal. ¡Feliz Navidad! ¿Ya está? ¿Válido? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?